Aquí estoy pensando en por qué no funcionó Si todo se fue a la mierda, tal vez fui yo La que no fue suficiente Me creíste una demente Hasta que me di cuenta, fuiste el error Papi, yo andaba culpándome por algo que hiciste tú Todo lo que a mí me dijeron de ti siempre fue verdad ¿Qué te crees llamando un día así a la trana? ¿Quién te dijo que eso iba a endulzar mi corazón? Caballero, un hechicero, el manzalaza de good boy Traicionero, eco en el cielo, no es nada más que un f*** Me da tristeza y coraje que te hayan tratado salvaje Si ella te rompió el corazón, ¿qué culpa tengo yo? Tan 2010, que vinte a ser de los que no quieren bien a una mujer Papi, yo andaba culpándome por algo que hiciste tú Todo lo que a mí me dijeron de ti siempre fue verdad ¿Qué te crees llamando un día así a la trana? ¿Quién te dijo que eso iba a endulzar mi corazón? Caballero, un hechicero, el manzalaza de good boy Traicionero, eco en el cielo, no es nada más que un f*** Traicionero, eco en el cielo, no es nada más que un f***